¿Qué es lo que nos permite tomar este tipo de charlas? Sí, efectivamente he creído muy pertinente tomar este tipo de charlas, puesto que es una problemática que nosotros no podemos trabajar aisladamente, sino más bien es algo que nosotros tenemos constante y nosotros debemos aceptar que somos parte de, y más no de un conflicto. El compromiso que nosotros tenemos ahora es, se ha dado el primer paso. Nosotros como personal docente, administrativo y de apoyo, tenemos las herramientas necesarias como para empezar todo este trabajo, pero como lo manifestamos hace un momento, no solo nosotros, sino conjuntamente con padres de familia y estudiantes, para que la comunidad educativa estemos en todo este proceso, en pro y en bienestar de nuestra institución y de cada uno de los hogares. Bueno, mira, nosotros como Ministerio del Interior y Dirección contra la Delincuencia Organizada y sus delitos conexos, estamos trabajando en las unidades educativas en prevención del delito relacionado a drogas, al microtráfico y al tráfico de drogas, que pudiera existir en las unidades educativas, pero también se está realizando una campaña de rutas y protocolos de actuación frente a situaciones de uso, consumo, promoción o convolicización del tabaco, alcohol o otras drogas, que es un lineamiento que da el Ministerio del Interior. Como somos un solo gobierno, ¿por qué no trabajar en conjunto? Sí, tengo algunas unidades educativas que van a solicitar ya la capacitación. Yo vengo trabajando ya tres años y pico en el Ministerio y he entrado, creo yo, en más de 100 colegios como Ministerio. Entonces el uno recomienda al otro y estamos capacitando, ahora como Dirección contra la Delincuencia Organizada y sus Delitos Conectos, antes como Dirección de Control de Droga, pero en sí como Ministerio y Gobierno.